hola qué tal amigos cómo estamos espero que tengan un excelente día bueno el día de hoy me gustaría hablar sobre por qué vendería a robert lewandowski a ver en este vídeo va a haber yo creo que ciertas contradicciones porque aún no lo tengo tan claro estaba pensando y entre más lo pienso dijo tengo muchísimas dudas de quererlo ver en el barça aún pero realmente no siento que vaya para mejor primero que nada la edad no le beneficia y hay que decir que pues lo normal es que no mejores entre más años tengas hablando después de los 33 34 años creo que va a cumplir 35 36 así que no estamos hablando de la edad más óptima y no solamente es la edad si digamos que el lewandowski tuviera 27 28 años a ver maybe obviamente el rendimiento podría ser un poco mejor probablemente pero yo siento que es un tema de perfil de jugador y ser de un perfil específico no te hace ni mejor ni peor que ciertos jugadores ha habido nueves muy peculiares así como van basten ronaldo nazario higuaín este y ha habido nueves pues muy peculiares como también harry kane o sea como comparamos voy a decir dos nueves que me parecen muy buenos y de los mejores de la historia pero que son completamente opuestos pero siguen siendo muy buenos que es harry kane y nazario y dices creo que ambos en ciertos conjuntos o ciertos perfiles les va mejor que en otros clubs por ejemplo nazario pues le fue muy bien en el barça pero en el madrid digamos que no le fue del todo bien este harry kane bueno harry kane creo que siempre que tenga una media punta detrás de él le va a ir excelente ahora le iría bien en un barça yo tengo mis dudas personalmente pero bueno x no 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 vamos a de esto no trata el vídeo de lo que trata el vídeo es que creo que el barça para que realmente de la sensación de que esté jugando bien le van dos que ya no tiene que estar en el campo de hecho creo que los juegos más estéticos y donde daba la sensación de que el barça jugaba mejor era cuando le van dos que ya no estaba en el campo como titular creo que el el tridente era ferrán por izquierda ya o por el centro y la mil ya mal por derecha me parece me parece que ser el tridente pero no estoy muy seguro creo que creo que me confundo con algún jugador pero más o menos algo así era el tridente y pues era a ver no decir que era la msn obviamente no pero era un juego muy colectivo y muy dinámico y se veía que en sí los tres jugadores participaban con el resto de compañeros y este es el problema lewandowski es un perfil de jugador después de un fútbol más vertical un fútbol no voy a decir de defender y dar centros en absoluto porque eso no era el bayern munich pero pues sí en parte o sea un equipo que sepa centrar un equipo que sepa filtrar balones un equipo que vaya al contragolpe un equipo que hace haga que los defensas rivales salgan no 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 que se hagan para atrás y de hecho es una de las razones por las que creo que chave hernández su juego lo ha enfocado mucho en dembélé y rafinha en el sentido de rápido rápido no pierdan el tiempo teniendo el balón denle el balón a rafinha rafinha corre y pega un centro cuál es el problema primero tienes a rafinha que no es de los mejores entradores del mundo la verdad es que es bastante malo y pues la verdad es que ya de por sí lewandowski pues básicamente tiene que luchar constantemente con intentar participar en el juego y pues recibir centros de rafinha pues no es lo más cómodo para él entonces yo creo que todos pierden aquí creo que lewandowski pierde en el sentido de que está en un club que no juegan con un modelo de juego que le beneficia y aún así es tan bueno y de hecho lo voy a decir para mí lewandowski está entre los tres mejores nueves de la historia del fútbol y yo sé que es fuerte decirlo y yo sé que se van a sacar de onda porque pues no es ni brasileño y argentino y cómo soy capaz de decir de eso de un futbolista que no es brasileño y argentino no porque no puede ser uno de los mejores de la historia si no eres brasileño o argentino pero bueno x no el punto es que es tan bueno que en un contexto que está totalmente en su contra pues sigue siendo de los máximos goleadores de la liga sigue sumando goles en champions sigue siendo un jugador que te pueda resolver alguno que otro partido y pues a ver chávez hernández tiene que poner la balanza tengo que apostar por ferran torres en la mil y yo feliz que entre los tres a lo mejor no junta ni 30 goles o tengo que meter la bandos y que en una mala temporada me hace 28 o 30 goles entonces entiendo que el que chávez hernández diga prefiero que el equipo juegue mal pero que en algún momento le van dos que aparezca me sale más rentable y yo no estoy tan de acuerdo con eso creo que pep guardiola jamás ha hecho con eso con el barça de hecho todo lo contrario se terminaba deshaciendo de jugadores súper estrellas que le costaban al club para poder sacar adelante perfiles de jugadores que en ese momento eran más humildes entre comillas leo messi pedro david villa también apostó por andrea que decirlo iniesta xavi o sea no se quedó con taura de prefirió busquets y pues es arriesgarte con jugadores que van al del camino de tu estilo de juego creo que del barça y jugadores para reemplazar a la bandos que también creo que hay jugadores que podría fichar el barça de forma económica ya lo he planteado he dicho que el barça debería de animarse no sólo con uno con los dos yo no descartaría intentar fichar a los dos y que compitan que es santi jiménez y julián álvarez pero bueno eso es para otro vídeo este pero bueno ahora hablemos de las posibles salidas de robert lewandowski yo tengo la sensación ahorita no se quiere decir mucho porque yo creo que es más por un tema de hacer sentir cómodo el jugador porque si pues no hay una oferta real para lewandowski si se empieza a salir un rumor de oigan lewandowski el barça le interesa vender a lewandowski pero realmente qué tan posible es que pase esto o sea tiene 35 años nadie va a ofrecer más de 20 o 30 millones por él de hecho no sé cuántos equipos top élite pueden estar interesados elevando es que a día de hoy con su edad bayern minich tiene hurricane me parece que no tendría mucho sentido además de que no es un club que le guste fichar gente muy mayor la verdad en inglaterra a ver creo que el arsenal está muy bien yo soy fanático el arsenal no me daría asco no no me deseo todas las zonas del campo es peligro y enfocarlo en un jugador no me emociona mucho city y hasta jala no sea pues es complicado se temita no es de manchester united no lo descarto united como como está cualquier cosa les puede venir bien la verdad es que fiche lo que fiche lo hacen mal así que a ver un jugador que bajo un contexto en contra suele meter igualmente goles pues igual no es mala idea chelsea la verdad es que no me gustaría que se fuera el chelsea es un equipo que me da algo de asco y tienen proyectos deportivos muy malos liverpool y bueno no me parece un perfil liverpool pero estaría interesante pero bueno o sea hay clubs que he mencionado brevemente sin analizar no mencioné italia a ver juventus no lo vería con malos ojos la verdad pero igualmente creo que hay opciones pero creo que ninguno de estos equipos podrían llegar con una oferta pesada ahora realmente el barça necesita ganar bastante dinero con con robo lavandos que yo personalmente no tanto creo que la salida de levandos que es más un tema de saben que hay que deshacernos de este contrato que está muy inflado y la verdad de un activo de un jugador que no puede rotar a qué me refiero de que tiene una trayectoria tan grande futbolísticamente que mandarlo al banquillo pues pues es difícil es decir es difícil a esos jugadores mandarlos al banquillo nunca les fácil no no les es fácil nunca porque siempre están acostumbrados a competir este pero bueno entonces pues a ver la verdad es que sonará mala idea e igualmente lo digo tengo mis dudas pero yo sí me desearía de un activo que me genera 20 30 goles pero apostaría por algunos jugadores que en teoría aspiran a meter 20 goles por temporada y apostar a muerte con ellos y la verdadera razón es el barça tiene que empezar a jugar bien y una de las razones por las que el barça no juega bien se debe a que juegas con un jugador menos levandos que está en una cosa totalmente diferente a los otros 10 jugadores y el día que los 11 jugadores estén en el mismo canal creo que el barça va a jugar bastante mejor porque creo que ese 9 no va a estar ahí nada más para pegarle a la pelota no va a estar ahí nada más para generar ciertos espacios ese no debe a estar ahí para participar como un centrocampista más como un extremo más como un jugador que va a poder rotar más en el campo cuando tienes a levandos que en el campo pues pierdes la oportunidad quizás de que la mil llama al corte hacia adentro y levandos que se vaya por la banda quizás teniendo yo félix o algún otro 9 como julián álvarez o santi jiménez pues pierdes la posibilidad de que esos jugadores también prueben por banda y pues confundir al rival castigar al rival es uno de los puntos negativos actuales del city a ver ya lo he dicho para mí jalan se va a convertir en el mejor 9 de todos los tiempos pero también pienso que jalan pues por el momento no lo he visto por bandas y eso limita las posibilidades de castigar al rival si tú tienes constantemente rotando las posiciones de los jugadores le vas a hacer la vida imposible a los centrales sobre todo cuando domines ese estilo de juego que también es muy difícil no no es que lo veas en todos los equipos de hecho diría que igual en algún sitio en algún bayern y creo que estoy exagerando entonces pues saber que tienes jugadores que pueden variar su posición y su rol en el campo pues siempre viene bastante bien al final de cuentas robert lo van dos que es un jugador que me encanta pero no creo que sea lo ideal para para el barça a futuro tema salarial creo que también una edad creo que hay perfiles interesantes a ver yo no me vuelvo mucho no me vuelvo loco con el tema de víctor roque personalmente pero a ver a lo mejor termina siendo algo más bueno de lo que parece yo hace tiempo reaccionado unos vídeos de víctor roque a lo mejor debería volver a hacer algún videito reaccionando víctor roque me preocupa que me lo tomen por copyright también lo admito este pero yendo un poco más más al grano pues cómo decirlo no no me sale de perdón una disculpa pues pienso yo que víctor roque es es un poco lento pero creo que tiene mucho gol ya sé que van a decir en el barça cuántos goles tiene no sé si ha metido a lo mejor ha metido uno no estoy seguro pero en brasil sabía que era un jugador con pegada y a ver esto es algo muy de nueves pero esto esto pasa con todos los nueves hasta con los mejores naves de la historia y es un 9 no ha metido goles en dos o tres partidos consecutivos se mal viaja se mal viaja a ese 9 de hecho debería ser una norma general que si en el campo hay un atacante goleador que lleva rato sin meter goles y se genera un penal hay que dar a la pelota de este güey porque si es una forma de estimular a tus compañeros sobre todo a los goleadores los goleadores va a sonar mal pero si es más un concepto mental para saber cómo se posiciona en el campo de hecho muchas veces hay delanteros mayores como benzema en su momento y otros grandes delanteros que siempre comentan que se les da más el gol entre más grandes son pero porque pues ya se la saben ya tienen una mejor comprensión de dónde están en el campo leer bien el juego cuando usar su energía o sea es es algo más peculiar y pues hay que decir que está y pues hay que entrar en dinámica en dinámica goleadora si trae si llevas tres goles seguidos o sea llevas anotando gol tres partidos consecutivos lo más seguro es que en el cuarto partido también vas a querer anotar vas a estar con esa estimulación de que estás con todo es algo más de un estado emocional del delantero a ver no voy a decir que no tienen talento claramente tienen talento no diría que son las personas con más talento de la plantilla para mi gusto pero creo que son las personas que más dependen de lo que tienen en la cabeza en el partido y si es importante que si realmente se cree que víctor roque triunfe primero no se puede mandar cedido y segundo pues hacerlo una apuesta y es más ahorita que la liga está medio muerta es el momento de darle esos 90 minutos consecutivos dos partidos consecutivos y ver más o menos que tiene víctor roque yo creo que es el momento de que ciertos jugadores de la cantera jugadores que no han podido jugar lo que se merecen fermín víctor roque fond se les dé partidos de 90 minutos pues para saber qué va a pasar la próxima temporada básicamente la temporada está acabada y hay que ver qué hay para la próxima temporada y saber a qué vas a apostar yo insisto no me gusta mucho la idea de que se haya fichado víctor víctor roque pero pues ya se fichó ya se gastó un dinero y este modelo de fichajes luego le voy a dedicar un vídeo pero no me gusta pero bueno si bastó lewandowski va a jugar lewandowski o sea si la próxima temporada llega sigue lewandowski pues víctor roque no va a jugar no va a triunfar en el barça denlo por hecho aunque lewandowski no tenga un gol cada cinco partidos y víctor roque esté anotando gol cada dos partidos lewandowski va a estar por encima pero ya es un tema un poco de respeto de vestuario saben y esto pues es lo negativo de que lewandowski se mantenga en el vestuario o sea yo no voy a criticar que se haga esto porque puedo poner algo existen este tipo de normas y reglas para generar un control en los vestuarios pero pues también no no ayuda mucho a la competición o sea yo sé que no es lo más popular decirlo lo popular sería el que esté mejor tiene que jugar esto es el barça carajo y no no es verdad en todos los vestuarios hay ciertas cositas que se tienen que seguir como fanáticos podríamos decir lo que se nos dé la gana pero también hay que ser un poco realistas ahora se me dicen los dos que tiene 10 partidos sin anotar gol y víctor roque anda gol por partido a veces anotando a dobletes pues ven ahí ahí está muchísimo más fácil que se vaya el banquillo ahora no hace mucha gracia que tengas en el banquillo un jugador que cobre 25 28 millones del año y ahí es cuando digo a ver si lewandowski la próxima temporada y se quede y viene a ser titular y hace goles no creo que haga muchos creo que es un jugador con una edad no es un proyecto deportivo pensando los próximos cinco años y pues cobra mucho cobra mucho no es algo que puedas gestionar mucho no es algo de lo que pueda sacar de dinero entonces yo creo que es el momento de que se intente buscar una oferta lo más cómodo para el jugador y lo más cómodo para para el barcelona yo no me volvería muy loco buscando dinero 30 40 millones no la verdad a lo mejor 20 o simplemente que se vaya perdonando sus próximos dos contratos entonces ya sería ganancia y ya el barça pues se puede enfocar un poquito en intentar fichar jugadores pero bueno es complicado es muy complicado yo ya he propuesto varios jugadores ya lo he dicho santi jiménez julián álvarez que siga víctor roque ver una competencia entre estos tres lo que me gusta de estos tres que no dependen de ser nueves víctor roque ha demostrado que puede jugar por la banda no lo haría discutir titular indiscutible por banda claro está pero pues si sabe jugar por ahí entonces tampoco hace mucho daño este julián álvarez genial sabe jugar por todas las partes del campo hasta de media punta así como hace un momento comentaba un poco de la figura del media punta pues julián álvarez de 10 sería increíble santi jiménez yo estoy seguro que en el barça la rompería sería ese típico jugador que primero no le darían minutos pero cada 15 minutos que le den metería gol y el público lo estaría pidiendo y pidiendo porque siempre mete gol pero bueno ya es un caso más peculiar no pero bueno la verdad es que actualmente el barça creo que no está dirigido por las personas más inteligentes a la hora de fichar creo que los fichajes pasan mucho por el presidente tanto con bartomeo como con la porta y estas personas por eso por eso la masía sale tan bien y los fichajes de que salen tan mal porque la masía depende de la gente que sabe del barça pero si se da la sensación de que los presidentes del barça se agrandan mucho tienen tienen problemas de egos y es como de no 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 quiero que este fichaje sea mío y quiero que la gente hable de mí que fui muy inteligente a la hora de fichar a este jugador cuando realmente en los últimos 20 años del barça que no se ha habido 30 50 100 fichajes y la verdad es que no pienso en más de 5 o 6 fichajes que hayan salido muy bien la verdad este a lo mejor alguno ha estado muy cumplidor o sea pagaste es algo y el jugador cumplió lo que pagaste pero tampoco hubieras pagado más y si hubieras pagado menos tampoco es que hubiera sido tan genial este pero bueno así así está la situación en el barça me encantaría leer en los comentarios que piensan si creen que le mandos que debería dejar el barça a donde se debería de ir yo no me a mí no me gustaría que se fuera arabia saudí a mí me gustaría verlo un ratito más en europa creo que pueda render en algún equipo italiano borussia dormann dar esta esta última oportunidad al borussia dormann y competir también es una opción bastante interesante se me lo preguntan pero bueno por mi parte ha sido todo tengan un excelente día